Lo busqué Lo ayer Mi amado Dulce Lo busqué Lo encontré Al que ama Mi alma Abba Padre Abba Padre Yo Te amo Abba Padre Abba Padre Yo Te amo Abba 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 Amén. 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 Eu te amo... Amén. Te amo... Eu... Te amo... Amén. Amo, yo te amo Amo, amo, yo te amo 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 Amo, yo te amo